Buenos días amigos de Kengi Kumat, hoy vamos a hacer el segundo vídeo del cono de Entemera. La vez pasada habíamos visto como Ugluma destruye las estelas que se habían puesto en los límites entre Ugluma y Lagash y cómo había destruido los tronos que había dedicado a tres dioses, Eanatum. En la columna 3 y 4 que vamos a leer ahora dice Curcú los mercenarios que Malle contrató, Equisura el dique confronterizo, Ningirzukaka de Ningirso, Ema Taba, el cruzó. En el campo de Ugluma, En el campo de Ningirsu, Gesh Tesh Teshe Edala. Con unidad había luchado, o sea, junto a su hijo, que ahora lo menciona, Entemena, Dumu Kiyang, Entemena su amado hijo, En Anatumake, de Enanatum, Ginye, esto no sabemos cómo se pronuncia, Inise, en el campo le fue rival. Ugluma, Ugluma, que es el rey de Ugluma, Badakar se fue huyendo, ya Ugluma, al interior de Ugluma. Egas, entonces le mató, o sea, acá muere Ugluma. Los burros estaban divididos en 60 grupos. Gu y Luma, a orillas de Luma Ginnunta, o sea, Gu, y es dique, en Gu es cuello, o sea, cuello del dique significa a orillas. Luma Ginnunta, o sea, a orillas de Luma Ginnunta, o sea, que quedaron atrás. Namlu Uva, su personal, Giri Paradvi, sus huesos, Edin, acá dice Edin, que es llanura o estepa. E, da, tac, tac, en la llanura quedaron. Is, du, kir, vi, sus restos, acá tenemos otra vez algo que no sabemos cómo se pronuncia, por eso es este mayúscula. Ki-i-i-a-a, en cinco lugares. Y Midu, los amontonó. Uva-il, en aquel momento. Sanga, que es el administrador de... del Sabalakam, o sea, el administrador del templo de Sabalán. Gir-suta, desde Gir-su, Umay-e, hasta Uma. Gam-dara, esto significa con el heroísmo roto, o sea, alguien que no tiene heroísmo. I-gem, o E-gem, perdón. Él salió. I-le, el cargo. Nam-en-si, U-ma, yu-e-mati. El gobierno de U-ma recibió, ¿sí? O el cargo del gobierno de U-ma recibió. X-ura, el canal fronterizo, Ningir-su-ka, de Ningir-su. X-ura, Nan-se, el canal fronterizo de Nan-se. I-m-du-ba, el límite, Ningir-su-ka, de Ningir-su. Gu-i, a orillas, Indir-na-se-ngal-la. A orillas del Tigris está ubicado. G-ungu-gir-su-ka, en la región de Gir-su. Nam-num-da-ki-gara, el Nam-num-da-ki-gara, enki-la, 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 enki-la. Perdón, el li-la, enki-ga-ka. O sea, de li-l y de enki. Ningu-sa-ka, de irsu. A-e-i-mi-e. Con agua removió. Y-la-gash. Acá tenemos, Moshar-guruan. La cebada de Lagash era de 250 litros. Y-su. Pagó el préstamo, o sea, pagó ese préstamo. En Temena, cuando en Temena, enki-la-gash-ke, de Lagash, o sea, pagó el ador de Lagash, bar, debido, evaca, a esos diques, y-ye, a los trabajadores. Lu-ge-ge-gui-gui-ga, perdón, Lu-ge-ge-gui-gui-ga, cada vez que enviaba a alguien. Il, para carriar. Ensi-ruma, el gobernador de Ruma. Aya-kar-kar, el ladrón de los bosques, como en este texto dice que se llamaba. Nik-e-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gu él dijo este administrador del templo que pasa a ser gobernador quiere otra vez ese territorio por eso dice que le pertenece desde la Antasura o sea Antasurata e Dimgalab Sukakye hasta el templo de Dimgalab im ni perdón haré temblar la tierra o sea va a ser temblar la tierra imidu el dijo Ningursake ah por ejemplo enlile Ningursake Nunayum no lo recibieron o sea los dioses no lo recibieron entonces acá que tenemos eh parte del conflicto la muerte de Ugluma y que su el siguiente gobernador de Ugluma decide hacer lo mismo atacar después después en la parte en la columna cinco y seis vamos a ver cómo muere este nuevo gobernador va y la maldición que se hace ¿no? eh espero que les haya gustado y que les gustó que se suscriba y que le dé like pueden comentar y bueno el otro día vamos a hacer la parte tres y si que si te